A bailar, a bailar, a bailar, y nos vamos, nos vamos, nos vamos Acostumbrado, cariñito, a estar contigo, acostumbrado estoy a que me des tu amor Abrazarte eternamente entre mis brazos y en esas noches frías sentir junto a tu cuerpo tu calor De tus caricias y tus besos ser el dueño de los placeres que van a felicitar Quiero ser luz en tu camino, soñar solo contigo, tú eres mi única verdad Perdóname Mi amor, perdóname Si esta noche me alejo de ti, no dudas que mañana estaré Me llaman los caminos, se vuelve y es por eso, ya verás que a mi regreso solo habrá felicidad Me llaman los caminos, se vuelve y es por eso, ya verás que a mi regreso solo habrá felicidad